Durante toda la noche y hasta la madrugada decenas de vehículos quedaron retenidos en la carretera de Medellín hacia municipios como Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia por la restricción tras el cierre de la segunda compuerta de la casa de máquinas en Hidroituango. El transporte de carga es el más afectado, como este camionero quien iba cargado de legumbres y no podrá llegar a su destino hasta dentro de tres días. Se nos daña toda la legumbre, cilantro, tomate de aliño, tomate de árbol, repollo, todo eso se nos pierde. El comercio también está afectado con el paso restringido, pues las ventas a conductores son la principal fuente de ingresos. Ha bajado cerca de un 70%. Anoche no paro ni un solo camionero y me fue mal. Pero no es solo el transporte terrestre, el fluvial también está suspendido incluso por ferry que atraviesa el río desde la mega obra dejando aún más afectados a los evacuados de Puerto Valdivia y habitantes de Hidroango. Llevamos seis toneladas y ya no podemos llevar sino dos o tres porque no hay, no tienen plata la gente para comprarle a uno. Estamos perjudicados por eso. La movilidad estará restringida durante dos días más. Los vehículos con menos de dos toneladas de peso pueden transitar con normalidad. La movilidad estará restringida durante dos días más.